Andale para el sonido, les digo Andale sabroso, eh Andale para el sonido, también mirando, ya nos en el dueño Sabroso Andale para el sonido, aquí estoy Todo el lugar que nos acompaña, sí señor Mi compadre Juanito, en Holanda Oye, sabroso Una de las cumplidas respuestas, sí señor Éxito en Viermin Cana Navarra Oye, sabroso Andale, todos mis chambanos de organización, eres así Échale un becudias, échale un becudias Andale, sabroso Sabroso Mi compadre, de mi ofreza Toda la banda de chicos de las sierras, sí señor Olgacoso, las gemas de Hidalgo Andale dice Toda mi gente que está trabajando en Georgia Sabroso Mi carnalito, una rumbita, serio Mi sallena, eh Andale Andale Para el sonido mecánico Y su amor por siempre a la chiquis pérez Andale Sabroso Sabroso Oye Andale Sabroso Oye la presencia de los sonidos dinámicos, sí señor Oye Oye Andale Andale Dice Dice Andale Andale para mi carnalito Sherry Organización lunes a su Para siempre y para siempre Tienes mis madresos, sí señor Andale para mi carnalito bebé Ese roche, mordicemos pato y gachas Toda la banda de esta noche Organización lunes a su Camino smil A Vila vaqueros, sí señor Toda la banda de Ixmiquil para Hidalgo Mi carnalito lucha Andale Sabroso Oye Esa para Cindy Hernández Todo la banda de esta noche Reportando Sevilla, Facebook, sí señor Sabroso La triste despedida Ándale en los barros Ya viene DJ Negro, sí señor Para el sonido que impaya ya no saco playa Juanito Colombia Ándale en los barros El carnalito de sonido arias Sabroso Échale el sabor Échale Don Julio Domínguez Joga en la mano, sí señor Échale el sabor El carnalito de Cholito a tres puntos Toda mi gente de Calamama Ándale, ándale Ándale, ándale Otro cachito de plaza Ándale para Para mi carnalito romero 88 Ya nos acompaña Salve suerte Muy bien Ándale para la amiga Perla Toda la familia Rivera, sí señor Échale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale para El gran amigo supermato de la gente de Varga Meca Échale, échale Sí señor Sí señor Vamos y caballeros aceitos Por supuesto La melodía Que se titula La segunda parte De la triste despedida Únicamente El fondo musical Musica, musica, musica